La amistad entre dos seres humanos es un tesoro invaluable. Un buen amigo nos ayuda en las buenas y en las malas. Lamentablemente la vida moderna nos ha llevado a olvidarnos de este valor. Y cada día nos encontramos más solos y más aislados. Pero por muy desesperada que sea nuestra soledad, siempre encontraremos un amigo en el camino, como Manuel nos cuenta en su carta. No se imaginen cómo nos hemos reído. ¿Verdad, Emilia? El caso es que nos metimos a la boda y después de felicitar a los novios, nos dimos cuenta de que no era la boda a la que íbamos. ¡Fue genial! ¡Genial, genial! Oye, Roberto, te veo lento. Carnal, sírvete otra, ¿no? Ahorita vengo. Mi amor, tómale, porque si no, tú te la vas a servir sola. Ahorita vengo. Sí, estoy bien, gracias. Ahorita vengo, ¿eh? Voy a ver la cena. Con permiso. ¿Necesitas ayuda? No, no, está todo bajo control, ¿eh? Con permiso. Muy bien. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien. ¿Qué haces siempre? Manuel, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo que qué? Vine al baño. Manuel, tú ya sabes perfectamente a qué me refiero. Emilia, por favor. Sigues drogándote, ¿verdad? Oye, ¿qué te pasa? No es posible que me sigas hasta el baño. Ay, yo creo que sí. ¡Ey, chavos! ¿Qué pasó? Los veo bien lentos. No, no, sí estamos bien. Nos acabamos de servir una copita. Ah, pues qué bueno. Yo me voy a servir otro poquito para estar a la par, ¿no? Ya está lista la cena. Pueden pasar. Oh, ¿cómo que la cena? Nos vamos a echar otra copita, ¿verdad, chavos? Manuel, todo el mundo se está muriendo de hambre, menos tú. No es cierto. ¿Verdad que no tienen hambre todavía? Yo creo que es un buen momento para cenar. Además, mañana nos tenemos que despertar temprano. ¿Sí? Bueno, pues entonces cenen ustedes. Yo no tengo hambre. Pásen. Pásen, pasen. Es un espagueti delicioso. Pásen. Es un espagueti delicioso. Pásen. ¿Y tengo un espagueti delicioso? Pásen. ¡Manuel! ¡Manuel, despierta! ¡Despierta, Manuel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que son las once de la mañana. ¿A qué hora piensas ir a trabajar? ¿Las once? ¿Y por qué no me despertaste antes? ¿Sabías que tenía una junta muy importante? Tengo dos horas tratando de despertar. ¿Pero cómo quieres despertarte? Si te pasaste hasta las seis de la mañana metiéndote. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate, sí! Me voy a ir a bañar. No quiero oír tus estupideces. ¿Qué onda, maestro? ¿Qué te pasó? Nada, que me la seguí. Qué bárbaro. Oye, era el único día que no te pudieras dar el lujo de llegar. Sí, sí, lo sé. Ya. Presentación. Exacto. Bueno, ¿y qué pasó? El cliente no quiso esperar más y le dieron el proyecto a otro despacho. ¡No puede ser! Yo te juro que hice todo lo posible por entretenerlo aquí, pero cierto. ¿Sabes qué hizo, Emilia? No me despertó, por eso llegué tarde. Espérame, ahorita vengo, ¿sí? No te vayas, Juan. Ya, ya. Bueno, bueno, aquí no se ha muerto nadie, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a darle. Que se nos haya ido ese proyecto no es el fin del mundo, Roberto. Exacto. ¿Qué pasa? Tenemos lo más importante. Está lento. Manuel, es que tengo que hablar contigo. Uy, con tanta solemnidad parece que me vas a pedir matrimonio. Es que ya no puedo seguir trabajando aquí. ¿Cómo que ya no puedes seguir trabajando aquí? Si tú eres mi socio. ¿Qué te pasa? No digas tonterías. Este es tu negocio. Sí. Por eso me tengo que ir a trabajar a un despacho que me pagan un sueldo. ¿Qué? No me estás hablando en serio, ¿verdad? Me duele mucho, pero me tengo que ir, Manuel. Mi mujer me va a demandar porque hace meses que no le puedo pasar la pensión del niño. La custodia de mi hijo está en riesgo. ¿Entiendes? Bueno, ¿y a dónde te vas a ir al trabajar? ¿Te puedes saber? Tengo una oferta de Cárdenas y asociados. Ah, una oferta. Sí, es mucho dinero, pero por lo menos es algo seguro al mes. ¿O sea que has estado negociando tu sueldito a mis espaldas? No, no es eso. No, ¿entonces qué es? Necesito el dinero, Manuel. Eres un vendido, un traicionero. Por favor, trata de entender. ¿Pero entender qué? ¿Eh? ¿Entender que eres un mediocre? Eso me queda clarísimo. Traté de sacarte de la mediocridad. Pero veo que eres un miserable y que te conformas con otro miserable sueldo mensual, ¿verdad? ¡Entiéndeme! Tengo un hijo que mantener. ¡Lárgate! Lárgate, no quiero tener mediocres en mi alrededor. ¡Lárgate! ¿Qué esperas? ¡Lárgate, mediocre! ¡Órale, vámonos! ¡A el chonero! ¡Lárgate, no te necesito! ¡Roberto, haz un mediocre! ¡No te necesito! Estúpido y imbécil. ¡Yo soy un triunfador! ¡Mediocre! ¡Asociados! ¡Cárdenas y asociados! ¡Ya era hora! ¿Eh? Tuve un día muy difícil. ¿Sí? Por favor. Me lo imagino. Mira nada más cómo vienes. Vamos a empezar. Sí, voy a empezar. Mira. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Lelo! ¿Estás tan drogado que ya ni lo puedes? Es el estado de cuenta de las tarjetas de crédito. Lo trajeron hoy del banco. ¿No has pagado esa tarjeta en meses, Manuel? No, no es para tanto, Emilia. ¿No? Si no lo pagamos mañana, nos van a venir a embargar. Por favor, sí, ya. No exageres. No lo tomes tan tan la ligera, Manuel. Hablé con el banco y la amenaza va en serio. Necesito ese dinero para salvar la casa. No lo tengo. ¿Qué? ¡Que no lo tengo! ¿Qué quieres que te diga? ¿Y nuestros ahorros? El despacho tiene muchos gastos, Emilia. No. No es el despacho, Manuel. Te gastaste todo en tu maldito vicio. No empieces con eso. Pero ¿no te das cuenta, Manuel? Es la maldita droga que está acabando con tu vida. ¡No es cierto! ¿Ah, no es cierto? ¡No! Acabaste con todos nuestros ahorros y estás acabando con nuestro matrimonio. No exageres, Emilia. Ya ni siquiera funcionas como hombre. Porque con ese maldito polvo te estás quedando impotente. ¿Sabes qué, Manuel? Ya no puedo más. Te lo he pedido de todas las formas, pero de nada sirve. Húndete tú solo. A mí no me vas a arrastrar en tu caída. Me voy. ¿No dices nada? ¿Qué quieres que te diga? Y a tomarte tu decisión. Lárgate. ¡Lárgate! No quiero volverte a ver en mi vida. Eres como todas. Mientras tienen sexo y dinero, ahí están, mansitas. Todas son iguales. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Órale, vámonos! ¡Lárgate! No te quiero volver a ver. Y luego vienes por tus cosas, ¿eh? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Necesito hablar. Pero nadie. 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 El que ante lo injusto te revelas como fiela. ¡Oye! Pasa. Pasa, qué bueno que viniste. Ando bien erizo. Siéntate. Te ves fatal, mi chavo. Te digo que ando bien erizo. ¿Te ves algo? Sí. Siéntate. Pero ya no puedo seguirte fiando. No, ¿por qué? No seas así. Te juro que te lo voy a pagar. Págamelo primero. Bueno, es que ahorita no tengo dinero. Pero mira, te prometo que la primera lana que yo recibe te la doy a ti. No. Ya no puedo. Yo también me estoy endeudando con el mayorista. Bueno, bueno, está bien. Voy a conseguirte el dinero, pero dame un pasecito. No seas así. Por favor. No. No, hey. No puedo. No, un pasecito nada más. Nada más un pasecito. Hoy en la tarde te tengo el dinero. Mira, si quieres no me dejes nada hasta en la noche. ¿Sí? Hasta que te dé la lana, por favor. Por favor. Ahí está. Gracias, compadre. Que de usted lo pague. Pasa, Roberto. ¿Cómo estás? Perdón el desorden, pero... Perdón. Te pegué. No ha venido la celita. Siéntate. Sí, me imagino. ¿Y cómo estás? Siéntate. ¿Te sirvo una copita? No, ¿cómo crees? Es muy temprano. Bueno, ¿qué canto es tantito? Mira, yo en realidad me tengo que ir y nada más vine porque me dijiste que tenías que hablar conmigo. Sí, así es. Mira, lo que pasa es que necesito que me hagas un paro. ¿Y de qué se trata? Bueno, un préstamo. Ya ves cómo están las cosas y, bueno, se me han atrasado los pagos. No tengo mucha lana. Yo tampoco porque la situación está muy difícil. Sí, pero espero que esto te pueda ayudar en algo. Oye, ¿no tienes un poco más? No. Manuel, discúlpame, pero me tengo que ir y no tengo más. Con permiso. Oye, Roberto, gracias, ¿eh? Con permiso. Propio. Vale, sí, dígame. Buenas tardes. ¿Verdad? ¿El arquitecto Orenday? Sí, sí, dígame. Soy yo que quiere. Avisate que tiene tres días para desalojar el departamento. ¿Qué? Aquí tiene el aviso del banco. Hemos tratado de ponerlos en contacto con usted, pero no se ha podido. Bueno, está usted enterado. Tiene tres días para desalojar el departamento. Con permiso. Un pase que es completo. Amarró el pase del juego. Soltó. Buen avance aquí. Fred Beasley sale hasta la yarda. 31. El primer, primer y diez del partido es para los 49. Es el ataque de San Francisco. Esa es la ofensiva que nos presenta hoy Timariuchi. El empeñón y jefe de los 49. Si viene, cabezón. Acelera. Y saca siete, casi ocho yardas por el lado izquierdo. ¿Te sientes solo? ¿Has caído en el abismo de las adicciones? No estás solo. Locatel 56 58 11 11 no es solo para localizar a personas perdidas. Llámanos. Sí. Sí. ¿Locatel lo atiende Margarita? ¿En qué puedo servirle? Nada. Me voy a suicidar. Me voy a suicidar. Me voy a pegar un tiro en la cabeza. Sí. Y ya se acabo con todo. ¿Y de verdad cree usted que si se pega un tiro va a acabar con los problemas? Sí. Sí. Todos los problemas tienen solución. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. Le decía que todos los problemas tienen una solución. No. Leo, no. ¿Tiene alguna enfermedad terminal? ¿De qué está enfermo? Soy adicto. Me estoy muriendo por drogarme. Perdí a mi mujer. Perdí mi trabajo. Y me van a quitar... Me van a quitar mi casa. Y todo por la maldita droga. Pero ese problema tiene solución, Manuel. ¿Qué pasa, Manuel? No. No. No la tiene. Yo he tratado de dejar la droga, pero no puedo. No puedo. Ya perdí todo. Todo. No, Manuel. No ha perdido la esperanza. Deje la pistola, Manuel. No es una buena compañía. Es la única que tengo. No es verdad. Yo estoy aquí con usted. Usted es solamente una voz. Ni siquiera me conoce. No, pero me importa. Y quiero ayudarlo. Para eso estoy aquí. Deje la pistola. Suéltela. Eso es. Desahógese. Sigo con usted. Es que... Es tan triste. Tan triste que ni siquiera una... Una voz que ni me conoce me hace al lado. Que sea la única persona que me quiera escuchar. Pero no es el único. Hay muchas personas así. Lo voy a enlazar con un centro de ayuda. Ellos van a ir por usted y lo van a ayudar a salir adelante. No cuelgue. Sigo con usted. ¿Centro de rehabilitación? ¿Manuel? Sí. Manuel, hay alguien en la línea que quiere hablar con usted. Manuel, deme su dirección. María Luisa. 54. Voy para allá. Yo me quedo aquí con usted, Manuel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No hay nada que agradecer. Para eso estamos. Gracias. ¿Se puede? Sí, sí. Pasa. Gracias. No, no me... No me mires así. No vengo a pedirte dinero. Vengo a pedirte una disculpa. Siéntate. Gracias. Estuve tres meses en una clínica de rehabilitación. Caray, eso sí que es una buena noticia. Sí. Sí. Toqué fondo. Estuve... Pues a punto de... De meterme un plomo. Pero bueno, Dios me puso un ángel en el camino y aquí estoy. Bueno, pues tengo que conocer a ese ángel que logró rehabilitarte. Con toda honestidad, nunca pensé que ibas a dejar las drogas. Yo tampoco. Bueno, ¿y quién es ese? ¿Ese ha dicho eso? No sé. No sé. Me muero por conocerlo. ¿Qué? No te entiendo. Sí. El día que estuve a punto de quitarme la vida... No sé. Por una de esas cosas de Dios... Se me ocurrió tomar el teléfono y hablar a Locatel. ¿A Locatel? Sí. Sí, a Locatel. Me contestó ese ángel. Margarita. Y gracias a ella, Roberto, estoy vivo. Vaya. Acabo de salir del centro de rehabilitación. Quería... Quería pedirte, Peadón, disculpas. Y también quiero pedirte un favor, préstame tu teléfono. Sí, sí, claro. Quiero darles las gracias a Margarita. ¿Locatel? ¿Le atiende a Georgina? ¿En qué puedo servirle? Sí. Georgina, este... Quisiera hablar con Margarita. ¿Margarita qué? Híjole, no, pues... No sé. Hablé con ella como hace... Tres meses. Lo que pasa es que... Hablé con ella y... Pues ella me salvó la vida y quiero darle las gracias. Ah, Margarita. Margarita ya no trabaja aquí, señor. ¿Y cuándo dejó de trabajar ahí? Hace un par de meses, justamente, yo entré en su lugar. No me diga. Oiga, ¿y no sabes dónde la pueda localizar? Georgina me urge. No, no, señor. No dejo sus datos. Bueno, pues, ni modo. Gracias. Ay, queríamos trabajar ahí. Uy, qué mal está eso. Ojalá le pudiera dar las gracias. Me salvó la vida. Manuel nos dice que su rehabilitación se la debe a Margarita, a quien considera un ángel que se cruzó en su camino, pero que lamenta mucho no haber podido agradecérselo, aunque sea por teléfono. Nos pide que por este conducto le mandemos su más profundo agradecimiento. Mujer, cántalo incluso.